Freddy, buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien. Sí, mira, el 2021 la verdad que fue un año del cual no nos podemos quejar, se cumplieron los objetivos que teníamos planteado, inclusive se superaron en algo el nivel de ventas, así que es como que estamos muy conformes, debido a que, bueno, la pandemia también trajo un poco de retraso en su momento, entendemos que es un año muy positivo para TEC. Bien, y un 2021 que ya comenzó plenamente con una pandemia declarada y con la angustia de la situación, pero más allá de esto, ¿a ustedes no les impidió el normal desarrollo de las tareas? No, no, nosotros fuimos declarados esenciales desde el día, desde los 15 días de declarar la pandemia, debido a que teníamos que atender a plantas alimenticias y, bueno, con esa declaración de esencial empezamos a trabajar, tuvimos tres semanas parados y desde ahí no paramos más por pandemia, digamos. Bien. Que es algo que por ahí nos benefició en cuanto al cumplimiento de los objetivos, debido a que no notamos una baja de trabajo debido a esta pandemia, que fue bastante perjudicial para muchos otros rubros. David, ¿y a qué aducís, a qué consideras como factor determinante que se hayan superado incluso las expectativas que tenían? ¿Por qué hay una macro que para el común de la gente no es la mejor? Hay algunos indicadores que repuntan la economía, pero, digo, ¿cuáles son esas cuestiones que vos puntualizás? Es decir, venimos creciendo de a poquito por tal cosa. ¿Cuál? Sí, yo creo que es la industria... Nosotros trabajamos en la industria alimenticia y en una industria muy competitiva donde el industrial se tiene que tecnificar si no compite en el mercado. Y por más que las crisis existan, los industriales necesitan invertir porque si no invierten, la competencia que invirtió cuando viene la época buena, digamos, por así decirlo, queda fuera del mercado debido a que no puede producir la misma cantidad que la competencia y queda fuera del mercado. Entonces, es un rubro donde la inversión no se detiene, está planificada por casi todas las empresas, casi la mayoría son multinacionales, pero casi todas las empresas, y ese paquete de inversiones lo llevan adelante sin importar la macroeconomía del país ni la micro, para nada. Así que, bueno, eso por ahí también nos favorece, que es un rubro que tiene esa dinámica. ¿Y las inversiones, los montos de las inversiones y las erogaciones son muy altas, son muy elevadas, o una pyme puede acceder a la tecnología o a las soluciones tecnológicas que ustedes están brindando? Mirá, nosotros trabajamos con todo tipo de empresas, se han hecho equipos para cooperativas cerealeras, por ejemplo, que son grandes, pero que no son súper multinacionales, se han hecho equipos más multinacionales, y se han hecho equipos para pymes nacionales que andan bastante bien. O sea, hay un poquito de todo, ¿no? Bien. Yo creo que el abanico de clientes es grande, y que en ese abanico de clientes cae, según sea la época o la economía, cae mejor o una multi, o un pyme mediano, o una nacional, o una pyme chiquita, porque necesita tecnificarse. O sea, depende un poquito de cómo viene la mano, cae el cliente a tech comprando la tecnología. No creo que sea no accesible, para mí es accesible para cualquier pyme que se necesite desarrollarse. ¿Trabajan en el mercado nacional exclusivamente los productos y las soluciones que brindan? Sí, se empezó a trabajar con mercado internacional en lo que es cotizaciones, o sea, se han hecho varias ya cotizaciones al exterior. Hoy tenemos una suerte de una competitividad media rara con el exterior, y en medio como que las soluciones no encajan en valor, que parece extraño, pero hoy la macro argentina hace que nosotros consigamos todos los insumos importados a veces tres o cuatro veces en dólares, más caro que en el país de origen, y eso hace que el país de origen sea más competitivo con respecto a nosotros. ¿Por qué se da esto? Y eso se da por una serie de impuestos, digamos, y algún tema de importación, digamos, que hace que el producto no sea competitivo en la Argentina. En algunos casos. En otros se consigue con aranceles cero de importación, pero son muy poquitos. Entonces, cuando vos caes en un producto importado de reventa en la Argentina, que se lo compras a un distribuidor, ese producto cuesta hasta tres veces más que en origen. Y bueno, hemos notado que en el exterior, comúnmente, no somos competitivos, no por la mano de obra, por la mano de obra hoy está en un valor competitivo, más o menos, en el exterior, pero sí por la parte de insumos. Muy bien. Pensaba, para que ustedes brinden las soluciones que brindan a las pequeñas industrias, a las multinacionales o a la empresa X, también a su vez, ustedes debieron equiparse, capacitarse y adquirir tecnología que antes no estaba. Sí, sí, obvio. Nosotros, hoy se trabaja con cinco marcas, por ejemplo, de robótica diferente, y bueno, se ha ido a hacer capacitaciones, inclusive hasta Brasil, en Buenos Aires, o sea, a todos lados, donde sea necesario para que la gente pueda programar estos equipos. Eso es, sí o sí lo tenemos que hacer para, además, ser integradores de la firma que sea, y poder llevar adelante la máquina o el producto con el respaldo de la firma que estamos integrando. ¿Y el 2022 suena alentador o crea la incertidumbre propia de cualquier comienzo de año para el empresario? Mira, el 2022 tiene un panorama bastante alentador. Las pymes nacionales y sobre todo las santos vecinas, en estos últimos meses, gozaron de algunos beneficios crediticios, con tasas subsidiadas y eso, y demás, que, bueno, hace que hubo muchos pedidos de ofertas para cerrar ahora en el 2022, y creo que va a ser un año bastante alentador. Nosotros le tenemos mucha fe al 2022, más allá de que, bueno, como vos dijiste, por ahí la economía tiene sus vaivenes, pero creo que va a ser un año interesante. Por lo pronto, ustedes no solamente han logrado sostener las fuentes de trabajo, sino incrementarlas. Sí, nosotros, en este año que pasó, se incorporaron tres personas. Bueno, tenemos un plantel no muy grande, ¿no?, pero tres personas para nosotros es bastante. Y yo creo que el año que viene se van a incorporar algunas más, digamos, debido al crecimiento que estamos planteando, ¿no? Para el año que viene estamos planteando un pequeño crecimiento, digamos, de la producción. La última, cuando vemos que las empresas solicitan operarios, solicitan de manera puntual operarios calificados. Y la mayoría de los empresarios con los que charlamos hacen mención de como que falta especialización por parte de la gente en, no sé, necesitan un fresador, un tornero, un ingeniero mecánico. Es como que está todo fantásticamente bien, de mucha mano de obra, que está capacitada, pero no perfeccionada al extremo de lo que la demanda hoy requiere. Sí, sí, bueno, San Carlos tiene una gran falencia, que no tenemos ninguna casa universitaria, digamos, o algún instituto, digamos, técnico para que salgan con, digamos, un oficio directo, digamos, declarado como si fuera un fresador, como dijiste vos, un tornero, ¿sí? Y, bueno, es un problema, ¿no? Ni hablar de la parte de ingenieros, ¿no? Conseguir un ingeniero, nosotros tenemos el gran inconveniente de que traemos mucha gente de afuera, pero, bueno, la gente de afuera que viene es de ciudades más grandes, entonces no encuentran atractivo San Carlos y se van al poco tiempo, ¿no? Y, bueno, es muy difícil que un ingeniero se te quede a trabajar, digamos, permanentemente. Hay, hay, tenemos varios, pero la mayoría, digamos, después de unos pocos meses se termina yendo. No, por el trabajo, más que nada por el desinterés por la ciudad, digamos. Sí, le gasté de viajar todos los días. Exacto, sí, 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 es algo que por ahí San Carlos ya tiene una plaza industrial interesante y, bueno, yo creo que también estaría entre nosotros los industriales en plantear, por ejemplo, un instituto de capacitación para sacar gente con un poco más de desarrollo técnico, ¿no? Especializado. Pero, bueno, yo creo que es una materia prendiente para San Carlos, para los empresarios y las entidades. Muy bien. A mí siempre es un gusto. Muchas gracias. Feliz año. Bueno, no, gracias a ustedes y que pasen todos felices fiestas, che.